Prende la antorcha Ahora agarra la antorcha de abajo Agarra la, agarra la, agarra la De abajo, de abajo, de abajo Fuerte, 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 fuerte Y... No Ahí está Mago, que hermoso Esto es para ti, feliz día Vas a ver pinche Mago, eh Que hermoso, me encantó Esto es amistad, amistad es amigo Es amistad, exacto ¿Me vale? Los celos empedernidos Él me hizo un truco de magia Tú ni siquiera un truco en la cámara ¿Puedes ponerlo así? Sí Ok Ponte otro mano arriba Y piensa en una carta La que tú quieras ¿Ya? ¿Ya? Ok, dile a más alta Tres de corazón Tres de corazón A ver, déjame agarrar una Y aquí está el tres de corazón Aquí está el tres de corazón Mago, yo me he hecho Desaparece la barajera ¿Qué? 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 Una vez más Una víctima Se estraveció el otro Ahora Desaparece Ok, aquí tengo Un dado Mucha atención Brian Fíjate bien Boom ¿Qué te hiciste? ¿Qué? ¡Bilín! Pongan aquí los subtítulos No sé qué estoy haciendo ¡Bilín! 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 ¿Cómo te hiciste? ¿Qué presiono? ¿Aquí? ¡Bilín! 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 ¿Gira? No mames No wey No eso no se hace No wey Me dan un chingo de miedo Mira cabrota Si eres que me dan un chingo de miedo Sácate de aquí Ahora comenta que truco te ha gustado más Si no te ha gustado ninguno, no te apures Ahorita vienen trucos mejores Vamos a seguir Ok, aquí tengo una baraja, pon tu mano por favor Pon tu otra mano arriba de las cartas Protégelas bien, ok, quiero que pienses en una carta ¿Listo? ¿Ya piénsala? Ok, voy a tratar de encontrar esa carta Y quiero que digas en voz alta ¿Cuál es la carta? 8 de corazón Ahora, desaparece la baraja Levanta tu mano Levanta tu mano y ya desapareció la baraja Súper horror fue haberme dicho ¿Cuál era su paraja? Ahora sí te disculpan Aquí tengo una calcomanía ¿Puedes tocarla hacer una calcomanía? ¿Puedes tocarla hacer una calcomanía? Sí, sí es ¿Verdad? Mira, mira No te recomiendo porque te cae haciendo de repente Oh, bueno, entonces hay que parecer la misma ropa a nosotros ¿Verdad? 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 Igualditos ¿Verdad? 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 Listo, mira, aquí tengo un popote Ok Aquí está un popote, lo pongo aquí Reciclado Obviamente Y mira Tengo mi todo doblado Y mira, se transforma en un popote gigante ¡No, no, no! ¡No, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, no, no! Piense en algo que no te debe de faltar el día de San Valentín Ok ¿Ya? Ok, mira, aquí tengo una baraja Piense en ese algo Ajá Aquí tengo una baraja Pon tus manos así Mira, uno, dos, tres Y ahí está Espero Yo pensando en chocolate Ah, sabor chocolate Gracias 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 Ok, quiero que los dos unan sus mentes Y piensen en lo mismo Algo que no les tenga que hacer falta El catorce de roberto Una baraja Pon mucha atención No, no, no No, no, no Piensen Piensen en eso Piensen en eso Ahí está ¡Ay! ¡Reparlas! Ahí está Ay ok ahora es momento de que dejes en los comentarios que youtuber ha reaccionado mejor o quién crees que va a reaccionar aún mejor pero vamos a ir buscando víctimas 2 monedas voy a presionar fuerte desaparece y ahora está en tu bolsa revista atrás de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa de bolsa atrás en una de las dos revista y no era mi tío ahí apareció 8 chocolates por tomar así la otra que te voy a poner un chocolate 2 chocolates un tomando si bien estirada que se vean los chocolates ahora quiero que cierres tu puño cierra tu puño fuerte 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 presiona fuerte sentiste si abre tu mano lentamente muy lentamente muy lentamente abre la abre la mira solamente queda un chocolate y otro chocolate aparece en tu gorro y entregarlo y revísate a ver revisa what the fuck gírala 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 sin miedo sin miedo ala meí ala a ver que pedo ala meí ala meí ala meí como wey esta bro ah ah wey wey como se es esa madre aguantate jaja no eres humano wey la cce elastic boy Ay, no se puede, güey. Ay, güey. Estás loco, güey. Estás loco, güey. Fíjate. Aquí tengo una baraja y mira. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú siempre me haces lo mismo! ¡Maldito desgraciado! Porque siempre me la aplicas. Yo te odio con tus cucarachas. Trazatelas, trazatelas. Ok, quiero que digas a mi cámara. ¿De qué tú quieras? La cuina de Trevor. Ok, vamos, chau, chau. ¡A la madre! Ahí está. ¿Lo puedo tocar? Sí, sí, sí. ¡Qué miedo! Y ahora es tiempo de que te suscribas y compartas con todos tus amigos que creas que se van a sorprender. No se te olvide de activar la campanita para que no te pierdas el próximo video, que por cierto, viene muy pronto. Sígueme en Instagram para estar más en contacto porque recuerda, el próximo sorprendido podría ser tú. ¡A la madre! ¡A la madre!